Ya está abierta la inscripción, ya son varios los anotados en los distintos rubros. Bueno, esperamos en estos 40 años muchísimos participantes. También va a haber una serie de actividades e innovaciones en lo que respecta a la apertura. Va a estar muy bueno un ballet haciendo el himno cojín, que sinceramente es una maravilla. Después en el medio va a estar el grupo Guauque. El día sábado va a haber otro ballet que viene de Galvez, Amigos. En atención a los 40 años viene completamente gratis. Fíjate, iba a estar haciendo una pasada de 15 minutos que llamaba Tiempos de Antes. Después va a estar Roberto Veliera. Como Roberto Veliera es uno de los primeros ganadores del precozquín, en homenaje a eso que ganó en el año 1985, va a estar. Y después vamos a tener el cierre. Ahí estamos viendo el cierre, vuelve el ballet, hace el comienzo el himno cojín. Y vemos en el pasaje del medio, estamos hablando con un gran artista que salió de Villa Constitución como Franco Luciani. Muy probablemente que él venga y también venga en forma gratuita en memoria de los 40 años del precozquín. Bueno, estamos gestionando, estamos trabajando. La inscripción está abierta, la pueden hacer en la página de la municipalidad o la pueden hacer directamente al teléfono 03400 477 878, que es la nuestra de turismo. Así que lo esperamos y vamos para adelante, entre todos juntos, Villa Constitución. Esos tres días tiene que estar realmente de fiesta, ¿no? ¿Ya hay fechas confirmadas? 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Y espero que el señor de allá arriba nos acompañe como siempre con el tiempo y sea benévolos con nosotros. Una gran renovación en el predio de las dos rutas. Estaremos viendo un precozquín bastante allornado, ¿no? Sí, van a estar los microemprendedores, las nuevas agrupaciones que se han formado. Muy posiblemente la provincia de Santa Fe nos mande un stand muy grande de emprendedores de toda la provincia en el ir y de vuelta que tenemos con turismo, que eso sería un espectáculo más para agregarle a todo esto y todo lo que está haciendo la municipalidad a través del esfuerzo y de todas las tramitaciones de nuestro intendente. Vamos a ir remozando y renovando cada una de las cosas. El año que viene ya tendremos el escenario nuevo y tendremos los años nuevos y tendremos otra serie de cosas. El esfuerzo es muy grande de lo que se hace, ¿no? Bueno, ¿qué deseos para esta edición del precozquín, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué deseos para esta edición del precozquín? El mejor. Como todos los años, trabajamos en función de que cada año sea mejor que el año anterior. Y bueno, este año también una pantalla gigante muy grande que va a representar los 40 años de historia en el centro del escenario, una pantalla comercial, bueno, un sinfín de cosas que van a dar un marco distinto.